Estadio Nemesio Camacho El Campín, el piso entre testigo de monumentales partidos de fútbol y que durante más de 80 años ha visto pasar leyendas del balompié colombiano. Una vez más abre sus puertas para recibir a uno de los dos equipos de casa, el equipo de Independiente Santa Fe, el cual se medirá ante un duro rival como el Aves Santiago Wanderers de Chile, que disputan un cupo por la Copa Conmebol Libertadores. Muchos de los aficionados que vienen a apoyar a su equipo y más en un torneo internacional se ven afectados por la falta de boletas o entradas, por ende acuden a los famosos revendedores, los cuales muchas veces aprovechan de dicha necesidad para vender las boletas a precios muchas veces exorbitantes. Yo compro boletas rendidas porque sinceramente me parece mejor, más como, mire mire por ejemplo usted esa cola, mire ahorita los vendedores le ofrecen a usted, en ocasiones cuando la consigo uno más barata, pero sinceramente es por evitarme esa cola tan larga que está ahí, entonces por eso prefiero así me toquear 5 mil, a veces 10 mil, dependiendo la localidad, pero me ahorro esa fila y tiempo.